¿Qué dolor? No. Con permiso, buenas tardes, vengo pa' que me detenga. Qué cansado voy a sentarme, pues verá voy a explicarle la historia. De un sinvergüenza, lo quería con locura, toda mi hija se la dimpe. No eres solo tú, cada una criada, cada una esclava, una mujer para parir. Siempre decía que tenía una querida, una duquesa para ver, que le gustaba llegar por la madrugada pa' tenerlo a su merced, su merced. Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado, por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja con cuarenta y pocos años. Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado, y a mi Alcoba lo he dejado, con mi llanto en sus labios. Así es que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer, póngame una soga al cuello, porque por primera vez, no tengo, no tengo miedo. ¡Vamos! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Aplausos!